Porque en Navidad no volvemos niños y en un año nuevo nos renovamos nuestros corazones en un solo lugar. Ya sea para partir bien y no veo nada. Son los míos malos. ¿Quedó eso? ¿Quedó? No, y no veo el cartel. Morena, no muevas porque ahora tiene que... Bueno, último intento de todos, ya tenemos lo anterior, está. Morena, no muevas, no muevas. En San Lorenzo Shopping podés encontrar artistas, bailarines, cantantes, todo lo que te puedas imaginar. Porque en una Navidad todos nos volvemos niños. Y en un año nuevo nos reunimos todos con un nuevo corazón. Te invitamos. Bien, bien. Pero eso se le puede juntar con lo siguiente, ¿verdad? No se puede evitar eso. Dios mío, eso me está jodiendo. Vos sabés que en Navidad, Papá Noel, por más sobrepeso que tenga, igual el gordito no se olvidará de ti. Escribí tu cartita con tiempo y vení a retirar tus regalos del San Lorenzo Shopping. Santa no solo tiene panza, también tiene corazón. Eso, pero más todavía con los días. Viste que la cámara no se mueve, pues entonces si es que camino mucho no me va a seguir y todo eso. Vamos. Uno, dos, vamos. La da miedo a este papá cuando me viene y yo le digo, hola papá, ¿cómo estás? Yo quiero saber si hay una cámara conmigo, conmigo, conmigo. No, yo no. Mira lo que es todo mi texto, mira lo que es de ella. ¿Cuál? Yo estoy en el videobio. Che, chicos, ¿les parece que nos tomemos un receso? Agua, ¿alguien tiene agua? Sí, yo iba a pedir justo eso. Sí, por favor. Entonces nos tomamos unos minutitos y seguimos. Dale, dale, dale. Sí. No, 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 no. ¿Qué grabación la de hoy? Qué jodido. Yo soy pati. Mentira, no hay que le mentir. Te dije, te dije. ¿Quién es ese niño? jajajaja y bueno paquete pone a los lugares públicos quien pio este niño es tomale ya morena tenena se han visto sus carteles así empezamos ya otra vez cuando volvemos entramos ya hace de una no está caliente para que menea el nene este no sé con quién vino para boludo por favor si hay otra ropa ponle otra cosa dale 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 corre con ella cambiarle cambiarle suerte cielo s s s s s s s s a s s s s s Gracias.